¡Suscríbete al canal! ¿Qué parte podemos cantarle acá para la gente de Facebook? A ver acá Ya estamos listos para salir Muy bien, gente, para ustedes, espero que vengan a vernos En este momento estoy en el otro camarín Nuevamente soy Rafael Lemarro, lo presentador de los viernes Y de hoy, Día de los Enamorados aquí en Positano Estoy en otro camarín con Patricia Mandía Esa que está ahí muy bien, nos saluda Y Pato habitualmente finaliza el espectáculo Donde sacamos a bailar a la gente con el tema de Gloria Gaynor ¿Cómo es el tema de Gloria Gaynor que hacen? ¿Podemos cantar para la gente de Facebook una parte? Muy bueno, te das cuenta, tenés que venir Los viernes termina de esa manera Y los sábados termina con canzonetas y canciones populares Como Matinata o Sole Mío, Torna Surriento Bueno, para el que no conoce ninguno de los dos espectáculos Está bueno que venga el día que le venga cómodo Chau, gente, saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!